Hola, y bienvenidos a Mente Consciente. Les habla Jordi. Me alegra que estén aquí conmigo para esta meditación guiada, diseñada para ayudarlos a dormir profundamente mientras activamos los códigos de luz de sanación lemuriana. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para explicarles brevemente qué son estos códigos de luz de sanación lemuriana. Los códigos de luz son símbolos de energía que se dice provienen de la antigua civilización de Lemuria, una cultura mística conocida por su avanzada conciencia espiritual y sus profundos conocimientos de sanación. Estos códigos actúan como un puente entre nuestra energía física y nuestra esencia espiritual, promoviendo el equilibrio, la paz y la curación profunda. Ahora, antes de sumergirnos en esta experiencia, les invito a encontrar una posición cómoda. Pueden estar acostados en su cama o sentados en un lugar tranquilo donde no sean interrumpidos. Asegúrense de que su cuerpo esté bien apoyado y relajado. Si están acostados, coloquen los brazos a los lados y dejen que las piernas se relajen naturalmente. Si están sentados, mantengan la espalda recta pero relajada y los pies bien apoyados en el suelo. Cierren los ojos suavemente y comiencen a enfocarse en su respiración. Tomen una inhalación profunda por la nariz, sintiendo como el aire llena sus pulmones y expande su abdomen. Luego, exhalen lentamente por la boca, soltando cualquier tensión o estrés que puedan estar sintiendo. Repitan este ciclo de respiración unas cuantas veces más, inhalando paz y exhalando cualquier preocupación. Permitan que cada respiración los lleve a un estado de mayor tranquilidad. Sientan como su cuerpo se vuelve más pesado y su mente empieza a calmarse. En este espacio seguro y tranquilo estamos listos para comenzar nuestra meditación y activar juntos los códigos de luz de sanación lemuriana. Empiecen tomando respiraciones profundas y lentas. Inhalen por la nariz contando hasta cuatro, reteniendo el aire un momento y luego exhalen suavemente por la boca contando hasta seis. Sientan como cada respiración les lleva más y más a un estado de calma profunda. Mientras continúan con estas respiraciones, quiero que se imaginen en un entorno tranquilo y seguro. Puede ser un lugar que ya conocen y aman como una playa serena al atardecer, un bosque tranquilo con el suave murmullo de un arroyo. O quizás un jardín secreto lleno de flores y luz dorada. Visualicen todos los detalles de este lugar. Los colores, los sonidos, los olores. Sientan la paz y la seguridad que este entorno les ofrece. Ahora, vamos a relajar nuestro cuerpo progresivamente. Sientan como sus pies comienzan a relajarse. Imaginen una cálida luz dorada envolviendo sus pies, soltando cualquier tensión. Permitan que esta luz cálida suba lentamente por sus piernas, relajando sus pantorrillas y rodillas. Sientan como la relajación se desplaza hacia sus muslos, soltando cualquier tensión acumulada. Permitan que esta sensación de relajación suba hacia sus caderas y pelvis, liberando cualquier rigidez. Dejen que la luz cálida y relajante suba por su abdomen y espalda baja, soltando cualquier tensión en esos músculos. Ahora, sientan como esta relajación se expande hacia su pecho y parte superior de la espalda, permitiendo que su respiración se vuelva aún más profunda y fácil. Sientan como sus hombros se relajan y caen naturalmente, soltando cualquier carga que puedan estar llevando. Permitan que esta relajación fluya por sus brazos hacia sus manos y dedos. Cada parte de sus brazos se siente pesada y relajada. Finalmente, permitan que esta cálida luz relajante suba por su cuello. Sientan como la relajación se expande hacia su mandíbula, permitiendo que se suelte y relaje. Dejen que esta sensación suba hacia sus mejillas, ojos y frente, relajando cada músculo de su rostro. Su cabeza entera ahora está envuelta en esta luz cálida y relajante, permitiéndoles sentir una profunda paz y calma. Permanezcan aquí un momento, disfrutando de esta completa relajación de cuerpo y mente. Sientan como están completamente apoyados y seguros en este estado de tranquilidad. Continuaremos en un momento, permitiendo que esta relajación se profundice aún más mientras activamos los códigos de luz de sanación lemuriana. Imaginen que están de pie en su entorno tranquilo y seguro. Frente a ustedes, vean una senda que conduce a un lugar sagrado y mágico. Empiecen a caminar por esta senda, sintiendo el suelo suave bajo sus pies. A medida que avanzan, noten como el aire se vuelve más fresco y limpio y como una suave brisa acaricia su piel. Al final de la senda, ven un templo antiguo, bañado en una luz dorada. Y resplandeciente. Este es el templo de Lemuria, un lugar de profunda paz y sabiduría. La puerta del templo se abre lentamente, invitándolos a entrar. Al cruzar el umbral, se sienten envueltos por una energía cálida y amorosa. Este es el corazón de Lemuria, donde se conserva toda la sabiduría ancestral y la energía sanadora de esta antigua civilización. Sientan la bienvenida de este lugar sagrado y permítanse abrir su corazón y su mente a la experiencia que está por venir. En el centro del templo, vean un hermoso altar de cristal. Sobre este altar, hay una esfera de luz brillante y pulsante. Esta esfera contiene los códigos de luz de sanación lemuriana. Su luz es suave pero poderosa, irradiando amor, paz y curación. Y extiendan sus manos hacia la esfera de luz. Sientan como una corriente de energía fluye desde la esfera hacia ustedes, entrando por sus manos y recorriendo todo su cuerpo. Esta energía es pura y sanadora, llena de la sabiduría y el amor de Lemuria. Permitan que esta energía sanadora se integre en cada célula de su ser. Sientan como limpia y purifica cualquier bloqueo o tensión que puedan tener. Dejen que esta energía ilumine su mente y su corazón, llenándolos de paz y equilibrio. Ahora, visualicen símbolos de luz que comienzan a emerger de la esfera. Estos son los códigos de luz de sanación lemuriana. Cada símbolo es único y lleva una vibración específica de sanación y sabiduría. Vean como estos símbolos se desplazan hacia ustedes, flotando suavemente en el aire y entrando en su cuerpo, mente y espíritu. Sientan como cada símbolo encuentra su lugar dentro de ustedes, activando áreas de sanación y equilibrio. Estos códigos están restaurando su energía, alineando sus chakras y elevando su vibración. Permítanse recibir esta activación con gratitud y apertura. Quédense aquí un momento, absorbiendo toda la luz y la energía de los códigos de sanación lemuriana. Sientan como su ser completo está siendo revitalizado y sanado, como cada célula de su cuerpo brilla con esta nueva luz y energía. Cuando se sientan listos, visualicen que la esfera de luz en el altar empieza a suavizar la luz. Sientan como suavizar su resplandor, regresando a su estado de reposo, pero sabiendo que siempre estará ahí para ustedes cuando la necesiten. Sientan una profunda conexión con esta energía y sabiduría, sabiendo que ahora forma parte de ustedes. Imaginen que, mientras permanecen en este templo sagrado, los símbolos de luz comienzan a brillar más intensamente, suspendidos en el aire a su alrededor. Estos símbolos son portadores de sabiduría ancestral y energía sanadora que pueden transformar y equilibrar nuestras vidas. Visualicen el primer símbolo de luz flotando hacia ustedes. Este símbolo aparece como un mandala brillante, lleno de intrincados patrones geométricos y colores vibrantes. Observan detalles como círculos concéntricos dorados, rodeados por pétalos de luz azul suave. Sientan como este símbolo se acerca y entra suavemente en su cuerpo, integrándose en su ser. Este primer símbolo trae una profunda sensación de paz y calma. Sientan como su energía comienza a equilibrarse y como cualquier tensión se disuelve, dejándolos en un estado de relajación profunda. Ahora, observen el segundo símbolo de luz. Este símbolo tiene la forma de una estrella de ocho puntas, hecha de luz plateada y resplandeciente. Cada punta de la estrella emite rayos de luz que parecen extenderse infinitamente. Permitan que este símbolo se mueva hacia ustedes, entrando en su corazón. Este símbolo porta la energía del amor incondicional y la sanación emocional. Sientan como cualquier dolor emocional o herida comienza a sanar. Y como su corazón se llena de un amor cálido y compasivo que irradia hacia todo su ser. Visualicen el tercer símbolo de luz acercándose. Este símbolo parece una espiral dorada que gira lentamente, rodeada de pequeños puntos de luz blanca que destellan suavemente. A medida que la espiral se acerca, sientan como entra en su mente, iluminando su interior con una luz clara y pura. Este símbolo activa la claridad mental y la sabiduría interna. Sientan como cualquier confusión o duda se disipa, dejando espacio para la claridad y la comprensión profunda. Cada giro de la espiral parece despejar un poco más su mente, llenándola de lucidez y serenidad. Continúen visualizando más símbolos de luz, cada uno con su forma única y su energía específica. Vean un símbolo que parece un cristal hexagonal, translúcido y brillante, flotando hacia ustedes. Este cristal entra en su plexo solar, irradiando energía de sanación física, revitalizando cada célula de su cuerpo y fortaleciendo su salud. Otro símbolo aparece como una figura de un escudo luminoso, con patrones antiguos grabados en su superficie. Este símbolo entra en su campo energético, creando una barrera protectora a su alrededor. Sientan como cualquier energía negativa es repelida y como están rodeados por un campo de energía pura y protectora. Finalmente, visualicen un símbolo en forma de loto dorado, con cada pétalo, emitiendo una luz suave y cálida. Este loto se posa en su chacra coronario, en la parte superior de su cabeza, activando su crecimiento espiritual y conectándolos con la sabiduría universal. Sientan como su conciencia se expande, abriéndose a nuevas percepciones y entendimientos profundos. permitan que cada uno de estos símbolos se integre completamente en su cuerpo, mente y espíritu. sientan como su energía se eleva y como cada símbolo trabaja en armonía para restaurar el equilibrio y la salud en todos los niveles. Cada símbolo está activado y vibrante y su energía fluye a través de ustedes, iluminando cada rincón de su ser. Tómense un momento para agradecer a estos símbolos de luz por su sanación y sabiduría. Sientan la gratitud en su corazón por esta conexión profunda con la energía lemuriana. Sepan que estos códigos de luz están siempre disponibles para ustedes y que pueden regresar a esta meditación siempre que necesiten sanar y equilibrarse. permanezcan aquí un momento más, disfrutando de esta sensación de plenitud y bienestar, sabiendo que están profundamente conectados con la antigua sabiduría y energía sanadora de Lemuria. Ahora, mientras permanecen en este templo sagrado, observen cómo los símbolos de luz empiezan a flotar a su alrededor, cada uno irradiando una energía y vibración únicas. Vamos a conectar profundamente con cada uno de estos símbolos. visualicen el primer símbolo de luz que aparece frente a ustedes. Es un mandala brillante con patrones geométricos intrincados y colores vibrantes. Los círculos concéntricos dorados están rodeados por pétalos de luz azul suave que parecen pulsar con vida propia. A medida que el mandala flota hacia ustedes, sientan su calidez y paz. Cuando entra en su cuerpo, sientan cómo se asienta en su plexo solar, el centro de energía de su abdomen. Sientan cómo este símbolo de paz y calma disuelve cualquier tensión o ansiedad, dejando una sensación de serenidad profunda y equilibrio interior. Ahora, enfoquen su atención en el segundo símbolo de luz. Este tiene la forma de una estrella de ocho puntas, hecha de luz plateada y resplandeciente. Cada punta de la estrella emite rayos de luz que parecen extenderse hacia el infinito, llenando el espacio con una energía suave y amorosa. Permitan que esta estrella de luz entre en su corazón. Sientan cómo su energía de amor incondicional se expande por todo su ser, sanando heridas emocionales y llenándolos y llenándolos de compasión y calidez. Sientan cómo cada latido de su corazón irradia esta luz amorosa hacia todas las partes de su cuerpo, sanando y nutriendo cada célula. visualicen ahora el tercer símbolo de luz acercándose. Este símbolo es una espiral dorada que gira lentamente, rodeada de pequeños puntos de luz blanca que parpadean suavemente. A medida que la espiral se acerca, sientan cómo entra en su mente, iluminando su interior con una claridad pura y brillante. Este símbolo activa su claridad mental y sabiduría interna. Cada giro de la espiral despeja más su mente, disipando cualquier confusión o duda y llenándola de lucidez y comprensión profunda. sientan cómo sus pensamientos se aclaran y su mente se abre a nuevas ideas y percepciones. continúen visualizando más símbolos de luz, cada uno con su forma única y su energía específica. Vean un símbolo que parece un cristal hexagonal, translúcido y brillante. Flotando hacia ustedes, este cristal entra en su plexo solar y radiando energía de sanación física. Sientan cómo este cristal fortalece su salud, revitalizando cada célula de su cuerpo. Sientan cómo la energía vital fluye libremente por su cuerpo, llenándolos de vigor y bienestar. Otro símbolo aparece como una figura de un escudo luminoso con patrones antiguos grabados en su superficie. Este escudo entra en su campo energético, creando una barrera protectora a su alrededor. Sientan cómo cualquier energía negativa es repelida y cómo están rodeados por un campo de energía pura y protectora. Sientan la seguridad y protección que este símbolo les brinda, permitiéndoles sentirse seguros y centrados. Finalmente, visualicen un símbolo en forma de loto dorado, con cada pétalo emitiendo una luz suave y cálida. Este loto se posa en su chacra coronario, en la parte superior de su cabeza. Sientan cómo este símbolo activa su crecimiento espiritual y los conecta con la sabiduría universal. Sientan cómo su conciencia se expande, abriéndose a nuevas percepciones y entendimientos profundos. Cada pétalo del loto irradia una luz que eleva su espíritu y les conecta con la energía divina del universo. Permitan que cada uno de estos símbolos se integre completamente en su cuerpo, mente y espíritu. Sientan cómo su energía se eleva y cómo cada símbolo trabaja en armonía para restaurar el equilibrio y la salud en todos los niveles. Sientan cómo la luz de estos símbolos ilumina cada rincón de su ser, trayendo paz, amor y sanación. tómense un momento para agradecer a estos símbolos códigos de luz por su sanación y sabiduría. Sientan la gratitud en su corazón por esta conexión profunda con la energía lemuriana. sepan que estos códigos de luz están siempre disponibles para ustedes y que pueden regresar a esta meditación siempre que necesiten sanar y equilibrarse. permanezcan aquí un momento más disfrutando de esta sensación de plenitud y bienestar sabiendo que están profundamente conectados con la antigua sabiduría y energía sanadora de Lemuria. érase una vez en una tierra lejana y misteriosa existía una civilización antigua conocida como Lemuria. Los lemurianos eran un pueblo sabio y espiritual profundamente conectado con la energía de la tierra y el cosmos. En su vasto conocimiento habían desarrollado símbolos de luz sagrados cada uno con poderes únicos para sanar y transformar. Esta es la historia de esos símbolos y cómo su magia puede resonar en nuestras vidas hoy. en el corazón de Lemuria había un templo sagrado donde los símbolos de luz estaban custodiados. Cada símbolo estaba vinculado a un elemento esencial de la vida y del espíritu. y eran utilizados por los lemurianos para mantener la armonía y el equilibrio en su mundo. El primer símbolo era el mandala de paz. Este mandala estaba formado por círculos concéntricos dorados y pétalos de luz azul. Se decía que cualquier persona que contemplara el mandala de paz sentiría una profunda serenidad. Un día un joven lemuriano llamado Aelion quien estaba agobiado por las responsabilidades y el estrés se acercó al mandala. Al mirar los patrones intrincados y dejarse envolver por su luz sintió cómo su tensión se disolvía. Aelion aprendió que al tomarse un momento cada día para centrarse en la belleza y la paz podía encontrar equilibrio en medio del caos. En nuestras vidas el mandala de paz nos recuerda la importancia de la meditación y la búsqueda de momentos de tranquilidad para restaurar nuestro equilibrio interno. el segundo símbolo era la estrella de amor esta estrella de ocho puntas hecha de luz plateada irradiaba un amor incondicional que sanaba el corazón. Una vez una joven llamada Serafina que había sufrido una gran pérdida se sintió atraída por la estrella. Al sostenerla cerca de su corazón sintió una ola de compasión y sanación su dolor comenzó a transformarse en una fuerza amorosa que no sólo la curó sino que también le permitió ayudar a otros en su comunidad. La estrella de amor nos enseña que aunque experimentemos dolor el poder del amor incondicional puede sanar y transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. el tercer símbolo era la espiral de sabiduría. esta espiral dorada giraba lentamente emitiendo una luz blanca y clara. Un sabio anciano llamado Talos quien buscaba respuestas a las grandes preguntas de la vida se sentó frente a la espiral. a medida que la observaba su mente se llenó de claridad y entendimiento las confusiones y dudas que había tenido se desvanecieron dejando espacio para la sabiduría profunda. Talos comprendió que la verdadera sabiduría viene de la claridad mental y la reflexión interior en nuestras vidas la espiral de sabiduría nos recuerda la importancia de despejar nuestra mente y buscar la verdad interior para tomar decisiones sabias el cuarto símbolo era el cristal de vitalidad este cristal hexagonal translúcido y brillante emanaba una energía revitalizante un guerrero llamado Kaelen agotado por las batallas tocó el cristal y sintió como una energía renovadora fluía por por cuerpo restaurando su fuerza y vitalidad Kaelen aprendió que para mantenerse fuerte y saludable debía cuidar su cuerpo y su energía en nuestras vidas el cristal de vitalidad nos recuerda la importancia de la salud física y de tomarnos el tiempo para recargar nuestras energías el quinto símbolo era el escudo de protección con patrones antiguos grabados este escudo luminoso protegía de todas las energías negativas una sanadora llamada el ara que ayudaba a muchos y absorbía sus dolores usó el escudo para protegerse y mantener su propia energía pura sintiéndose segura y centrada pudo continuar su trabajo sin agotarse en nuestras vidas el escudo de protección nos enseña a establecer límites saludables y a proteger nuestra energía de influencias negativas finalmente el sexto símbolo era el loto de iluminación este loto dorado con pétalos que emitían una luz suave conectaba a quienes lo tocaban con la sabiduría universal una joven aprendiz llamada lira buscando su propósito se sentó en meditación con el loto al abrirse a su luz experimentó una expansión de conciencia y una conexión profunda con el universo comprendió su lugar en el mundo y su propósito de vida en nuestras vidas el loto de iluminación nos inspira a buscar el crecimiento espiritual y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos nos símbolos de luz lemurianos con sus historias mágicas nos enseñan valiosas lecciones aplicables en nuestras vidas diarias. Al invocar la paz del mandala, el amor de la estrella, la sabiduría de la espiral, la vitalidad del cristal, la protección del escudo y la iluminación del loto, podemos transformar y equilibrar nuestra existencia, viviendo en armonía con nosotros mismos y el universo. Hoy, hemos viajado juntos a través de la antigua sabiduría de Lemuria, conectando con los poderosos símbolos de luz que traen sanación y equilibrio a nuestras vidas. Cada uno de estos símbolos nos ha mostrado una forma en la que podemos aplicar su energía y enseñanza en nuestro día a día. Recuerden el mandala de paz. Al igual que a Elion, tómense un momento cada día para centrarse en la belleza y la paz. Encuentren su propio mandala en la vida cotidiana, ya sea a través de la meditación, la observación de la naturaleza o simplemente respirando profundamente. Permítanse encontrar la calma y el equilibrio en medio del caos. Piensen en la estrella de amor y la historia de Serafina. Permitan que el amor incondicional llene sus corazones, sanando cualquier dolor emocional. En sus relaciones diarias intenten irradiar ese amor hacia los demás, sabiendo que al sanar su propio corazón, también pueden ayudar a sanar a quienes los rodean. La espiral de sabiduría de Talos nos recuerda la importancia de la claridad mental. Tómense tiempo cada día para despejar su mente y reflexionar. Quizás sea a través de la meditación, la escritura de un diario o simplemente sentándose en silencio. Permítanse encontrar la sabiduría interna que reside dentro de ustedes. El cristal de vitalidad nos enseña sobre la importancia de cuidar nuestra salud física y recargar nuestras energías. Encuentren maneras de revitalizarse diariamente, ya sea a través del ejercicio, la alimentación saludable o descansando adecuadamente. Permítanse sentir esa energía renovadora fluyendo a través de ustedes. El escudo de protección de el ARA nos muestra cómo establecer límites saludables. en su vida diaria sean conscientes de proteger su energía de influencias negativas. Aprendan a decir no cuando sea necesario y a rodearse de personas y situaciones que nutran su bienestar. Finalmente, el loto de iluminación nos inspira a buscar el crecimiento espiritual. Cada día busquen momentos para conectarse con algo más grande que ustedes mismos. Puede ser a través de la oración, la meditación o simplemente contemplando la belleza del mundo que los rodea. Permítanse sentir esa conexión profunda con el universo y su propósito de vida. Mientras se acomodan para dormir, lleven consigo estas enseñanzas. dejen que cada respiración los lleve a un estado de relajación más profundo. Sientan cómo la energía de los símbolos de luz sigue trabajando dentro de ustedes, sanando, equilibrando y protegiendo su ser. Permitan que su cuerpo se hunda más y más en la cama. Sientan cómo la calma se expande desde su corazón, abarcando todo su cuerpo. Sepan que están protegidos, amados y en paz. Mañana, cuando despierten, lleven con ustedes la sabiduría y la energía de esta meditación, recuerden aplicar las lecciones de los símbolos en su vida diaria, encontrando paz, amor, sabiduría, vitalidad, protección e iluminación en todo lo que hagan. Amados ahora, permitan que su mente se relaje completamente. sientan sientan la suave transición hacia un sueño profundo y reparador. Sepan que están seguros y cuidados. Dejen que la magia de Lemuria continúe trabajando mientras duermen, sanando y rejuveneciendo su ser. Buenas noches y dulces sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!